¿Es el de la 15? 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 Alex Drigo 24 ¿Me parece un matanoma? Está en... C3 El del navi Está en C3 Alex ¿Qué dice? Matanoma ¿Nadie o... Astralis? No No, 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 no Fico perfecto No, 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 no 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 Y yo tomando agua No, no, no Hola Bueno, voy a tomar un poquito de agua No Deja a ver si Ritz me deja caer Hostia Te mataste a ti mismo En el libro Me parece Ah No lo vi Lo vi No hay un No se, no me se los cosses de este mojo Aquí hay uno ¿Por qué se murió? ¿Cómo? Ni cuenta me di ¡Esto, muerto no! Te estás preparando Chifli Yo estoy muerto ¿Qué? Yo estoy muerto Sí, pero... ¿Cuál enviaste? Creo que se mataron, ¿vale? Se mataron desde el medio Se me bumpió todo porque me sale... A vos... No me sales con... Tag 23 He's watching it He's going to beat 8 ¿Te imaginas que le hubiera pegado ese... ese tiro? Que hubiera salido por ahí y le hubiera pegado No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no Ni siquiera lo vi Te lo juro que no lo vi Cabecita Karenmoco Vale ¡No, no, no! ¡Buen por acá! Alex, ven por acá Alex, ven por acá ¡Aleks, aleks, aleks! ¡Aleks! ¡Aleks, areks! ¡Aleks, callate! ¡Aleks, escúchate! ¡Ay, mira! ¡No, no, no! ¡Aleks! ¡Aleks, rodrigo, 24! que por eso desde ahi me mata siempre no 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 Alex por ahi no la bomba ay se toqueo ahora te mata te lo di ahhh me hice Baris he llegado ahi ni le digo aham al Lil Poost chico que tiene mas Lil Pop ¡Ostras! ¡Ostras! Sin ni siquiera estaba ahí ¡Ah! ¡Oh no! Te van a matar ¡Aaah no! Te lo dije Le pegué a 66 segundos Lo voy a hacer, lo he matado ¡No! ¡No! Ahora es mi golpe ¡Mine! ¡Untagged! ¡Alexrode! ¡Alexrode! ¿Dónde estaba? ¡Y es Rike! ¡Haldu! ¡¿No? ¿Qué? ¿Qué estaba aquí? ¡Ahí estabas! ¡Alexrode! ¡No! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Alexrode! ¡Suscríbete! ¡Rescríbete! ¡Ahí está! ¡Felicida! ¡Felicida! los dos, los dos, ¿no? ¡Aaah! ¡No me muevo! Como medio ¿Quién me encuentro? Un bárbaro, un bárbaro Un hacker medio, creo Creo que eso es como un hacker, ¿no? Los dos tipos en la cabeza ¿Quieres matarlo o sí? No, no, es matarlo ¿Quieres? 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 ¿Ale? ¿Acaso dijeron el chief? ¿Lui? ¿Lui va a matar yo? ¿Otro? ¿Ese es Gabo entonces? ¿Te pegue? Yo ni siquiera soy No, yo ni siquiera soy No, no Van a plantar velos frente Van a plantar velos frente ¡Uuuh! ¡Tiene de pegado! ¡Tiene de pegado! ¡Tiene de pegado! ¡Le dijo que no! ¡Tiene de pegado! ¡Tiene de pegado! ¡Uuuh! ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! ¿Qué vergas? ¿Cómo? ¿Qué pasó? Mataron creo que fue ¡Ah no! ¡Uuuuh! Un tipo salió en la nariz ¡Eso fue como 17! Mataron tiene hacks, ya viste que lo dijeron que tiene hacks, y por eso tiene hacks Es que mataron pega unos tiros, mataron es divos Tiene casi 10 mil dólares Si, por eso te digo Es que mal no están en Navi, porque no quieren No, es que el quería G2A Desembarido, ya volvi Eh, Matador Eh, acceso para que veas la pelea de Chet